¿Cuánto saludo a mi Señor en esto hoy en día? Primer día del año 2023 y hay un pueblo que ama al Señor Hay una iglesia que dice bendito el nombre del Señor Yo no soy usted pero yo me digo a la palabra del Señor ¿Cuánto estamos bendecidos por acá? Me dice el hermano Ismael que hay una iglesia católica por ahí que pasó y había cuatro carros Primer día del año la gente no quiere ir a la iglesia Si es el primer día del año, el cuarto día de noviembre no importa el día que sea Este es el día que ha hecho el Señor y yo me alegría y me gozaré en él Que mejor lugar si no está en la presencia del Señor en la casa de Dios, aleluya David decía yo me alegría con los que merecían a la casa de Jehová y de Dios Pónganse de ir conmigo tantito en esta mañana No voy a ser muy extenso Solamente voy a predicar unas cuatro horas y media Bendito Dios Estaba yo predicando hace unos años atrás en la gran iglesia de asambleas de Dios en el centro de Panamá, Centroamérica Y el pastor me decía hermano Garení Le voy a entregar la parte de las siete y treinta A las ocho veinte usted me entrega Porque si no me entrega La gente se levanta y se va Y es que el fenómeno de la ciudad de Panamá es que la transportación pública El domingo en la noche se termina a las nueve Y la gente entonces se tiene que ir caminando Largos, distancias Y yo le dije hermano me estás limitando Siete y media, ocho veinte Y si el Espíritu de Dios empieza a manifestarse A glorificarse Bueno pues de todas maneras terminamos A las ocho veinte la gente se levanta medido A las ocho veinte estaba predicando No se levantó nadie Ocho y treinta Oye ocho cuarenta y cinco Nueve de la noche, nueve veinte Eso había, un pueblo estaba cayendo Mucha gente tocaba por el poder del Señor Estaba la casa de Dios llena Esa noche fue gloriosa Porque casi a las diez de la noche Se veía todo ese pueblo caminando Por las calles de Panamá, aleluya No había transportación pública Pero había un pueblo bendecido Alabando el nombre del Señor, aleluya Así que no limites a Dios Especialmente en el año 2023 No limites a Dios A ver diga conmigo No limites a Dios No le pongas a Dios condiciones Vamos a dejar que el Espíritu de Dios Nos bendiga en este nuevo año, aleluya Los que nos están viendo a través de las redes sociales Los que están en este gran auditorio Les quiero decir una cosa Dios está aquí en nuestro momento Por eso cantamos Dios está aquí Aleluya Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Con la mano basada decimos santo, 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 oh mi corazón te adoro. Con la mano basada decimos santo, 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 oh mi corazón te adoro. Mi corazón solo sabe decir santo, 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 santo para mí porque pongo a ti morir caminando porque siento tu presencia en mi ser voy a adorar al Señor en esta mañana te alabo yo te alabo mi alma no se cansa de alabarte me alabo yo te alabo en un te alabo mientras viva exista en mi ser y dice la segunda estrofa a veces el maligno lo tienes a mi alma volver a pisar a mi alma volver a pisar el espíritu santo que vivía el espíritu santo que vivía me sostiene y no me deja me va a pisar levanta las manos y me te alabo te alabo te alabo no te alabo Señor te alabo te alabo mientras viva exista te alabo te alabo te alabo te alabo te alabo te alabo Señor te alabo en esta mañana te alabo te alabo te alabo te alabo te alabo te alabo en mi ser mientras vida exista en mi ser mientras vida exista en mi ser oh aleluya aleluya Señor te damos gracias en esta mañana primero de enero del 2023 por esta oportunidad que me otorgas por este privilegio de estar congregados en este lugar los incontables que han dicho presente y los que están a través de las redes sociales que tu palabra Dios Dios mío haga a la a lo que será enviada ministrando, salvando, sanando, restaurando liberando, haciendo milagros Señor sigue y continúa bendiciendo este gran pueblo y que este año 2023 Señor te pido que sea un año glorioso un año extraordinario de poder, de milagros de prosperidad que tú abras las ventanas de los cielos y derrames bendición sobreabundante y quema milagros con el carbón encendido y permíteme Dios mío trazar tu palabra en forma propicia y obediencia y este pueblo y yo Padre juntos te damos a ti toda la gloria toda la honra y todo el reconocimiento en por los señores y si amén y amén así como están de pie no se sienta nadie abra conmigo su Biblia el último libro de la Biblia libro de Apocalipsis o revelación de Jesús a Juan el último capítulo el capítulo 22 Amén Jesucristo se le presenta a Juan en la isla de Patmos yo estuve en Patmos hace 30 años atrás más o menos con mi padre llegar a Patmos es un poquito complicado pero fue una experiencia muy especial y pude subir hasta la parte más arriba de la pequeña isla y ahí hay una gruta esculpida la pura piedra de la montaña donde Juan estuvo dos años como prisionero enviado por Domitiano el emperador de Roma hay dos piedras que están en ese lugar una piedra tiene la forma como de una cabeza una hendidura bastante grande y la otra piedra tiene dos hoyos pequeños le preguntaba el que los estaba guiando allí que qué significan esas dos piedras le dice bueno la grande es donde estaba descansando la cabeza de Juan las pocas veces que dormía y la otra piedra los dos hoyos son las rodillas de este hombre que se la pasó todo el tiempo buscando y adorando al Señor una experiencia tremenda Juan fue el último de los discípulos que vio muerte y después de eso entregó la obra en manos de Policarpo sabemos la historia de la iglesia cristiana fue un gran discípulo un amado servidor de Jesucristo aquí escribe lo que Jesús se le presentó y mire como termina y cierra el capítulo 22 de Apocalipsis capítulo 22 y versículo 20 y el que da testimonio dice Juan de estas cosas dice y aquí tenemos las palabras directas de Jesús ciertamente vengo en breve y Juan responde amén si vea Señor Jesús tome asiento quiero predicar un momento esta mañana primer día del año primer sermón que Dios me permite entregar al pueblo llamar este sermón las marcas apocalípticas del 2023 no cabe ninguna duda de que en los últimos años hemos vivido momentos extraordinarios la humanidad ha sido estremecida y convulsionada constante y continuamente hemos vivido de crisis en crisis de desastres en desastres de catástrofes en catástrofes y hemos visto cosas tremendas que nunca nos imaginamos en nuestra vida que estaríamos contemplando no hay un solo momento no hay una sola hora en el día que nosotros no estemos oyendo de que algo grave algo terrible algo espantoso maquiavélico ha sucedido en alguna parte del mundo somos 8 millones de seres humanos y sea que esté en Filipinas o Malasia o Rusia o sea Israel o sea China o sea Estados Unidos al final Argentina donde quiera el mundo está siendo estremecido constantemente vivimos en un momento profético estamos en la recta final he declarado en varios mensajes que nosotros somos la última generación incluso estuve predicando en Zacapa Guatemala hace unos meses atrás y le decía al pueblo que nosotros estamos dentro de lo que yo he denominado la última prórroga prórroga significa una extensión de misericordia un tiempo adicional que Dios nos ha dado y este es el momento más increíble que estamos viviendo los últimos 4 o 5 años han sido literalmente apocalípticos 2015 2016 cuando entró en el panorama político el presidente Donald Trump que ganó la Casa Blanca que nadie se lo creía no entendemos muchas veces que Dios es el que controla el universo a veces la gente piensa la gente especula la gente pronostica pero no se dan cuenta que al final del día el que tiene control de todo el universo absolutamente es el Dios que hizo los cielos y la tierra el que tiene control de todo no se mueve ni una hoja de los árboles si no lo permite Dios no cae un pelo en tu cabeza si no lo permite Dios pero los últimos años 2016 17 18 19 20 21 22 han sido apocalípticos y cada año que hemos vivido ha sido todavía más grave y peor todavía hemos ido de mal en peor cuando comenzamos a mirar todos los eventos terribles que sacudieron al mundo por ejemplo 2017 el huracán María que destruyó la pequeña isla de Puerto Rico y de Cabo Arrado esto fue el 20 de septiembre 24 horas antes el terremoto de México el 19 de septiembre de 2017 y estamos hablando de un evento que fue bastante marcado porque fue exactamente exactamente 32 años después del gran terremoto de 1985 en la Ciudad de México hemos vivido momentos tremendos como los huracanes que han devastado con la Florida y aun cuando llegamos a este año 2022 no podemos olvidar que Pakistán una tercera parte del país estuvo bajo agua miles murieron Afganistán el terremoto que mató a las 3 mil personas el huracán que azotó la Florida etcétera etcétera constantemente terremotos tremendos huracanes tornados que han sido asesinos estamos viviendo un momento que dice uno pero que es lo que está pasando la tierra está agonizando anoche hablaba yo sobre principios de dolores y sabemos perfectamente bien que esto no debe ser sorpresa porque porque las palabras de Jesucristo fueron muy claras en el capítulo 24 de Mateo cuando leemos Mateo 24 Marcos 13 Lucas 21 Zacarías 14 Daniel 7 8 y 9 y muchos pasajes más de la palabra ese es que el capítulo 37 38 y 39 sabemos contundentemente que estamos viviendo un periodo apocalíptico y final ahora hemos entrado al 2023 y este año te lo digo de una sola vez porque lo declaro en esta mañana va a ser el año más apocalíptico que hemos vivido en toda nuestra historia este año va a ser un año que va a ser multiplicado mucho más que todos los eventos que hemos vivido en los últimos 7 o 10 años y todo esto es una precipitación todo esto es una aceleración hacia el evento más grande que es el que la iglesia verdadera del Señor está esperando anhelando y añorando lo que hemos deseado y lo que aquí mismo leímos en las palabras mismas de Jesucristo y de Juan el apóstol Jesucristo dice he aquí que vengo pronto y Juan responde amén si Señor amén cuantos creen que Cristo viene pronto si lo crees conmigo de palmas al Señor esta mañana de eso lo condena gloria a Dios una de las cosas que a mi me entristece mucho es ver la mayoría de los cristianos que viven en un mundo donde no sabe lo que está pasando están ciegos envenezados envenezados por las cosas que no tienen importancia han hecho estadísticas encuestas y literalmente tenemos millones de cristianos que no tienen conocimiento de la palabra y mucho menos no tienen discernimiento de las cosas que están sucediendo van a las iglesias grandes y los predicadores falsos y fraudulentos les entrenan simplemente chatarra están endulzando los oídos cuando se desató la pandemia muy pocos estaban hablando temas proféticos el tema de la escatología las profecías de los últimos días nadie estaba tocando esos temas y para mi esto ha sido el pan de todos los días por más de 50 años yo me crié en una generación donde las profecías eran todos los días palabras de Dios 65% de la Biblia es profecía 65% sabemos muy bien que muchas de las profecías ya están cumplidas absolutamente todas las profecías que tienen que ver antes del arrebatamiento están cumplidas y muchas más que se van a cumplir en el periodo de la semana 70 de Daniel y unas pocas más después pero lamentablemente tenemos incontables millones de cristianos que vienen a las iglesias y tienen la cabeza vacía traen la biblia debajo de las axilas del brazo y de que le sirve si no que le escudriñan Jesús mismo dijo escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que mía esta es la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mi David decía tres mil años atrás lámparas que es tu palabra nombrera mi camino pero muchos cristianos hoy en día y no se ofendan conmigo son ignorantes en la biblia ignorantes en la biblia por eso es que cuando vienen estos saudolentos herejes y falsos maestros y predicadores suecos a decirles mentiras la gente dice amén 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 gracias a Dios que aquí debe de ser hay un ministro del evangelio un pastor que predica la palabra como debe ser y que les entrega la promesía de la biblia y sabrán a la fe en esta mañana que estamos esperando el regreso de Jesucristo pero donde vendrá el señor por su pueblo 4 de 30 mil esa profeta porto solará el señor viene por su pueblo lele palmas al señor aplausos ahora el tema de esta mañana y yo no soy profeta pero estoy profetizando porque la palabra profeta es una voy representante de Dios y cuando un hombre de Dios habla la palabra está profetizando de la palabra que está escrita porque lo que nosotros estamos viendo ahora lo que estamos contemplando todos los eventos que están tomando lugar etcétera etcétera está profetizado la biblia que está escrito amén no debe de sorprender a nadie todo lo que está pasando sea en el asunto de la política de lo militar de lo económico de lo social de lo cultural este espíritu de la biblia no debe sorprendernos porque estas profecías ya fueron escritas miles de años atrás y nuevamente esto comprueba que Dios no es hombre para que mienta el hijo de Dios para que se arrepienta que la palabra de Dios se pierde en verdad aleluya aleluya pero voy a entregarles marcas apocalípticas para el 2023 prepárese porque 2023 va a ser un viaje extraordinario este año este año 2023 va a ser algo que muchos de ustedes se van a acordar de este domingo primero de enero domingo primero de enero como otros domingos que yo he estado parado sobre este mismo altar que nunca podré olvidar que yo prediqué aquí mismo el primer domingo del 2020 y les dije a ustedes está grabado y registrado viene un evento que va a sacudir al mundo históricamente en marzo del 2020 tres meses después el mundo se cerró pero este año 2023 va a rebasar todos los años anteriores este año va a ser algo increíble prepara esa iglesia prepara ese pueblo marcas apocalípticas para el 2023 número uno posible colapso de la civilización como la conocemos especialmente la civilización del oeste western civilization corrupción como nunca yo me creí de pequeño en Nueva York de niño crecí y siempre miraba la presidencia como algo tan importante y tan respetable y aún en el tiempo de mi presidente John F. Kennedy cuando lo asesinaron aquí mismo en Dallas me acuerdo que lloré tenía siete ocho años y los niños en mi escuela lloraron la nación estaba de luto porque habían asesinado a nuestro presidente porque sea como sea y aunque después supimos de otras cosas sobre la vida de él pero siempre hubo un respeto una reverencia hacia la presidencia americana hacia el líder de la nación corrupción siempre ha habido en todo el mundo pero no en la magnitud en la proporción como hoy en día estamos contemplando en la mayoría de los países incluyendo los Estados Unidos y por qué lo decido el gobierno americano es corrupto decíamos por años es que México tiene un gobierno corrupto Centroamérica Sudamérica tienen gobiernos corruptos y decíamos nosotros estamos libres de eso somos los más corruptos peores porque se supone que somos una civilización del oeste igual que Inglaterra igual que Alemania igual que Italia igual que estos países como Francia que hemos caído en la misma corrupción esto es parte de la marca apocalíptica de los últimos días el colapso de las naciones del mundo colapso de la civilización como la conocemos literalmente abierta y completamente los gobiernos están colapsando cuando nosotros vemos un presidente como Joe Biden que de repente se voltea y le da la mano a un hombre invisible algo está mal todo lo hemos visto él no puede esconder esta realidad que es un hombre que tiene literalmente lagunas mentales que habla en coherencias los medios de información los siglos lo protegen pero llega un momento que ya no pueden protegerlo es increíble quien está al frente de esta nación pero vayámonos a México al sur no está tan mejor tampoco Andrés Manuel López Obrador cuando de repente está dos horas hablando sobre el maíz dice el elote y la gasolina y el precio del dólar y no sé qué y a veces dice ¿qué dijo? ¿cómo que dijo que dijo que qué? y es el líder de la nación mexicana con 130 millones de personas y nos vamos mucho más abajo y todos los países del mundo tienen o dictadores o líderes que no se sabe cómo llegaron ahí a la posición el mundo está literalmente en una crisis política de proporciones inimaginables la segunda marca apocalíptica inflación deflación y estanflación escuche bien esto están hablando de inflación desde hace ya nueve meses inflación los precios han subido astronómicamente y van a seguir subiendo pero yo quiero decir una cosa en medio de todo este mensaje aún cuando sigan subiendo y podrán subir hasta la luna la iglesia del Señor Jesucristo no debe de amedrentarse porque el Señor ha prometido y Él suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria si la gasolina se va a 10 y a 15 y a 20 el Señor proveerá hasta aquí nos ha ayudado Jehová de las palmas el Señor es un hombre los que confrían en Jehová son como en un monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre inflación deflación estanflación la economía están diciendo que va a caer ¿saben cuál es la deuda nacional ahora en Estados Unidos? más de 31 trillones de dólares debemos tanto dinero que ni nuestros bis 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 Dentro de unas semanas va a ser un año exacto y esto trae implicaciones y provocaciones porque sabemos que ahora mismo el mundo se está moviendo hacia literalmente un final, pero podría ser un final catastrófico. Dijo un científico en Europa que la detonación de un arma nuclear podría eliminar 5 billones de seres humanos y le preguntaron ¿cómo va a eliminar 5 billones? Si somos 8 billones, estamos hablando dos terceras partes de la población de la tierra. Porque si una bomba es detonada nuclear, viene la otra, la siguiente. Porque si Putin detona una bomba en Ucrania, seguramente se mete a Inglaterra, se mete a Estados Unidos y obviamente, seguramente se va a aprovechar Kim Jong-un, el loco del norte, que constantemente está lanzando misiles para meterse a fuego también. Y luego se mete a China, el empoderado a Xi Jinping y olvídense, tenemos ya la introducción de la Tercera Guerra Mundial. O sea, la gente piensa que esto no puede suceder. Y yo quiero decirles a ustedes, porque yo soy un amante de la historia, el mundo ya vivió una y dos guerras mundiales, seguido por la guerra de Corea, seguido por la guerra de Vietnam, seguido por la guerra del Golfo Pérsico. O sea, que nosotros estamos hablando de una situación bastante seria. Pueblo de Dios, despiértate, por favor, deja de andar mirando Netflix, deja de andar dormido, te vas cuatro horas al gol de encorrada a tragar y no te das cuenta que el mundo se está colapsando. Es tiempo de poner atención, fócate, que Cristo ya viene pronto por su iglesia. He dicho, Cristo ya viene pronto por su iglesia. Número cuatro. Turquía y Grecia están a punto de entrar en guerra. Turquía y Grecia están a punto de entrar en la guerra. Serbia y Paso también. Azerbaiyán y Armenia también. Etiopía y Tigre también. Estamos hablando de estos países que están entrando en conflagraciones. Cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 24, de guerras y rumores de guerras, leo, plural, guerras, no dijo guerra. Mucha gente está enfocado en la de Ucrania, no es la única guerra. Los hukis en el norte de Yemen están constantemente atacando a Arabia Saudita. Sabemos que a Irak, de ahí se están lanzando literalmente misiles hacia diferentes partes. Siria está en guerra por más de 10 años. El dictador, el genocida Bashar al-Assad ha mandado a matar más de medio millón de su propia gente. Turquía, los kurdos en el norte de Siria. Turquía y también Grecia. Asalbañán y estos países como Armenia, etc. El mundo está constantemente preparándose para una gran conflagración. Por eso es que los expertos dicen que 2023 podría ser el año de la Tercera Guerra Mundial. Ahora, cuando nosotros estudiamos por vecinos, miramos esto de la Tercera Guerra Mundial, muchos se preguntan, ¿y es la misma guerra del Macedón? No. La guerra del Macedón es una guerra específica, que es al final, en conclusión, de los siete años de la Gran Tribulación. Es un periodo muy específico. La guerra del Macedón tiene que ver con lo bueno y lo malo, con las fuerzas de Dios y las fuerzas del diablo. Con el anticristo y Jesucristo. Jesucristo vendrá, dice la palabra, en su segunda venida visible y con el aliento de su boca, matará al anticristo. Y nosotros vendremos con él y rompiendo de las nubes, Jesucristo salvará al pueblo judío y establecerá su reino milenial sobre Jerusalén. Y dice la palabra maravillosamente que nosotros reinaremos con él como reyes y como sacerdotes. La iglesia se acerca el día, aleluya, se acerca el día, aleluya, se acerca el día. Pero mientras sacan la tierra, hay siete años de la gran tribulación, la iglesia, en donde se va a encontrar, en el cielo celebrando las bodas del Cordero, aleluya. Alabando y adorando al rey de reyes y señores, señores, señores. ¡Gózate! ¡Aleluya, aleluya, ánimo, bendición de Dios! Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concepido que se vista de confío. ¡Ah, qué le pasa a ustedes! Pero si les cantara la canción del Chapulín, estarían conociéndolo más fácil. ¡Aleluya! Los que me ven en todo el mundo y los que están en este gran auditorio, en esta mañana, hoy domingo, primer de enero, estoy emocionado. Esa trompeta pronto va a sonar. Cristo viene por su iglesia. ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos! ¿Cuántos se van por acá? ¿Cuántos se van por acá? ¿Cuántos se van por acá? ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van? ¡No vayan, denle palmas al Señor! ¡Sigue crece al Señor! ¡Cristo viene! Guerras y rumores y guerras. Se cree que en este momento hay más de 40 conflagraciones. Disturios en Haití. Haití es un pobre país que está bajo las manos del diablo. No, 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 no. En el 9 tenemos a Corea del Norte. Conflicto en Asia Pacífico. ¡Japón se cansó! Japón se une con Estados Unidos. Y con Corea del Sur. Y con Australia. Y estos cuatro países han dicho directamente que si quien Dios no sigue, que ha lanzado 70 misiles en este año pasado. Si sigue lo que está haciendo, es el final de su régimen. Pero esto va a ser costoso. La gente no cree esto. Que es lo más increíble, lo más que a mí me llama la atención es que la gente no lo cree. Me escriben, hermano Gary, ¿usted por qué habla de guerras? Lea la Biblia. Lea la Biblia. Me dijo alguien, hermano, ¿por qué no hablas algo bonito? Ay, Dios le bendiga, Dios le guarde. Está en la Biblia. ¡Guerras! ¡Tumores de guerras! ¡El tiempo final! ¡Promesía! Ay, es que me asustas. Si te asustas es que no andas bien con Dios. Pero aquellos que andamos bien afianzados en el Señor, que hemos abrazado a Jesucristo, que hemos sido alabados por la sangre del Cordero de Dios, sabemos bien dónde estamos parados y en quién hemos creído, sabemos que estamos pasando por aquí, somos peregrinos, estamos destinados al cielo, aleluya, y nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, sabemos que nada más estamos pasando por aquí. We are going to heaven very soon, aleluya, le doy palmas al Señor, Cristo viene. ¡Oh, hermano, ya no háblense que Cristo viene! Mucha gente por ahí, diciendo, si desde que yo nací están diciendo que Cristo viene, y no ha venido, y deberías darle gracias a Dios por eso. ¿Cómo? Sí, porque si hubiera venido ayer o ayer, tú hubieras quedado cabezón, porque hay muchos llamados evangélicos que andan más chuecos que el diablo, fornitarios, adúlteros, rebeldes, soberbios, difamadores, bochincheros, chismosos, reguilargos, ñangos, odoros, domingueros, rastraborraches, dormilones. ¡Oh, yo estoy pisando algunos callos en esta mañana, aleluya! Hermano Gary, yo pensé que en el 2023, el primer día del año, usted estaría traiendo un mensaje suavecito, calmadito, bonito, no, 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 hay que darle con todas las ganas, con el marrón, el mazo y el martillo, la misma vez, para que no se vayan chocados, aleluya! hay que empezar bien, hay que darle con el Señor, decía el profeta de Dios, y salía, aleluya, con 1745 años atrás, capítulo 55, versículo 6, hay que buscar a Dios, mientras puede ser hallado, ya maten tanto que está cercano, Dios bendiga a los que dijeron, voy a la iglesia esta mañana, y Dios ayude, a la bola de ñangos y hormigones, de que se quedaron anoche, que no vinieron hoy, ay, que un lojero, anoche vine, muchos vinieron a comer tamales, pues yo estuve por ahí, y toda la gente tragando tamales, como dijo el pastor Ismael, algunos llegaban, pero con más libres, aleluya, yo no sé, yo vine a adorar a Dios, a Dios, yo vine a dar la gloria del Señor, yo vine a glorificar a Dios, y en esta mañana, yo he venido a adorar a Dios, yo he venido a glorificar a Dios, aleluya, cuantos adoran a Dios en esta mañana, le den palmas al Señor, otra marca, apocalíptica 2023, esto ya no es posibilidad, es una fuerte probabilidad, no es lo mismo posibilidad, que es probabilidad, posible, probable, más seguro, China invade Taiwán, hace tres días, 71 aviones chinos, de capacidad militar, y algunos capacidad nuclear, invaden el espacio aéreo de Taiwán, Taiwán es una pequeña isla, con 23 millones de personas, está pegadito a la China comunista, 100 millas nada más, 160 kilómetros, que se le cuenta, está más cerca de aquí a Tyler, Texas, en el año 1949, la pequeña isla de Taiwán, se separó, se independizó, cuando se levantó la revolución, con Mao Zedong, 15 de los independientes, han prosperado, son democráticos, China nunca lo ha reconocido, y ahora que tienen esta revolución, y que acaban de empoderar, a Xi Jinping, aunque si hablan en China, yo he estado en China, mi hija que está conmigo, ha estado también conmigo en China, Xi Jinping, hemos estado en China dos veces, le digo, en China comunista, que dije no sé, seguramente dije algo, que ellos pueden entender, usted no lo entiende, porque no tiene interpretación de lenguas, pero ese es para otro día, pero Xi Jinping, acaba de ser empoderado, por el partido comunista, y lo primero que dijo, es, vamos a conquistar el mundo, los chinos llevaban a la luna, tienen aparatos llegando a Marte, tienen una marina más grande, que los Estados Unidos, tienen un arsenal nuclear, tienen el único país, con la capacidad de un ejército, de 200 millones, 1.5 millones de seres humanos, una quinta parte, de la población de la tierra, imagínate tú, y por qué, la potencia americana, está cayendo, por esta razón, número uno, porque dejaron a Dios, segundo, dejaron los principios, preceptos y principios de Dios, tercero, abrazaron la ideología, liberal y progresista, cuatro, le han dado la espalda a Dios, y lo han blasfemado, y han dominado contra Dios, cinco, esta nación, glorifica al mismo diablo, levantando templos satánicos, adorando estatuas de Baphomet, honrando la astrología, la brujería, la hechicería, Estados Unidos, y la iglesia, número seis, y lo más terrible, la iglesia, es la iglesia, más limpia, más pagana, más apóstata, y más diabólica, en la historia, de la nación americana, eso dice diabólica, cuando tú tienes iglesias, que apoyan el aborto, que apoyan el matrimonio homosexual, que apoyan la ideología de género, iglesias como la luterana, la preliteriana, la episcopana, la metodista, y cuidado las iglesias, tradicionales, que son evangélicas pentecostales, como las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, la santa pentecostales, y la conmangular, y muchas otras, que poco a poco, se han hecho de mangas ancha, eso hay que ir aceptando, aceptando todo nuevo, no, no, en Hebreos 13.8, la palabra dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, y para siempre, el mundo podrá cambiar, podrá cambiar la teología, pero que Dios no cambia, Jesucristo es el mismo, la palabra de Dios no cambia, la santidad de Dios no cambia, el evangelio no cambia, cuando salgan a Dios, hay que condenar, evidentemente, por la fe, que una vez fue dada, a los santos de Dios, oh Lord, oh Lord, amas al Señor, que está en la tierra, China va invadir Taiwan, 2023 va a ser un año increíble, otra marca, el ejército europeo, se prepara para la tercera guerra mundial, hay tropas americanas, en la frontera con Romania, con Polonia, Se prepara el Reino Unido, Alemania Más de 300.000 Otra marca muy importante, escúchelo bien Innovaciones Tecnología Ciencia Drones Robots Y el transhumanismo Hermano, ¿qué es el transhumanismo? Mételan las maquinarias y las computadoras con ese hermano Y la ingeniería genética Que desde hace años en la China comunista Están experimentando De manera descabellada Con animales y con seres humanos Uniendo diferentes genes Y combinando una cosa con la otra Y con máquinas también Los chinos son locos Pero el transhumanismo Ya está aquí en Estados Unidos El hombre llamado Elon Musk Que compró Twitter Ha perdido mucho dinero Pero sigue siendo súper billonario Él este año Sacará algo que se llama NeuroLink NeuroLink Es un sistema Que ellos han comenzado a implementar Donde la persona discapacitada Que no tiene cómo mover las piernas Y las manos Por un accidente Le van a meter un microchip en el cerebro Y con un teléfono de Tesla Teléfono de ellos Una aplicación en el teléfono La persona puede mover la aplicación Mandar un mensaje Al chip en el cerebro Y el chip puede mover las extremidades del cuerpo Se están controlando Computadora controla la mente Y la mente manda órdenes al cuerpo Detrás de esto Obviamente Es algo tenebroso Diabólico Es igual que en China Acaban de inventar Un aparato Que detecta Los pensamientos Humanos Este año pasado Yo estuve entrando y saliendo De Estados Unidos Guatemala México Chile Israel Etcétera Holanda Y cada vez que veníamos Y entrábamos Ya no me piden Ni mi pasaporte Solamente me paro En una ruedita Me dice El oficial Bienvenido a casa Dos segundos Hi Gary Entra Estamos controlados Teléfonos Celulares Notificaciones They can pinpoint us Wherever we are Es algo increíble El control Los drones Nos están vigilando Por eso es que hoy en día Nadie se escapa Aunque se vaya usted A una montaña Tenemos la biotecnología La inteligencia artificial Comunicaciones avanzadas Los robots Y la tecnología cuántica También Quantum technology Todo esto Que estamos viviendo La gente dice ¿De qué estoy hablando hermano? Por favor hermano Despiétate Tú que todavía Te la pasas viendo Rosa de Guadalupe Y las novelas Muchos me dicen Hermano Gary Lee Supiste que a Cristiano Ronaldo Le dieron no sé cuántos millones A mí que me importa En Argentina Una iglesia Dedicó el domingo pasado Para celebrar La victoria Del equipo nacional Porque ganó Messi Ganó el equipo de Argentina La copa Y la pastora En la iglesia Vestida Así con la Como con la copa Y todo Honrando a Messi Y el equipo nacional Montón de gente Que ni conocen Al Señor Aleluya En una iglesia cristiana Yo doy gracias a Dios Que aquí le bendecen Aquí no honramos Ningún equipo nacional Aquí no honramos A los de los cabos Aquí honramos A Jesucristo Rey de Reyes Y señores Señores Dele palmas El Señor Toda la gloria Para Dios ¿Quién vive? ¿Quién salva? ¿Quién sana? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Y a su nombre De la gloria a Dios En esta mañana Aleluya Increíble La tecnología Y la ciencia Como avanzada Tú sales de aquí De este lugar Y ya estás controlado Tienes membresía Para un club Un supermercado Un gimnasio Un registro médico Una licencia de manejar Un pasaporte Todo está controlado Es una tarjeta De débito De crédito A menos que usted Esté totalmente Desconectado del mundo De los últimos 30 años Viviendo en la montaña Comiendo hierba Y cucarachas Usted está conectado Con el mundo Porque ya está preparado Todo para la marca Ya está todo preparado Para el control mundial Los globalistas Controlan todo Lo bueno es que a mí Me importa un comino Un grábano Un avocato podrido Me controlan a mí también Pero no me controlan Espiritualmente Obviamente Saben dónde está Galilí Dónde estoy Dónde nací Dónde me crié Quiénes son mis familiares Todos saben Lo que ellos no esperan Es que en cualquier momento Esa trompeta gloriosa Va a sonar Se pueden quedar Con todo Lo que tienen Ellos acá Porque yo me voy Yo no me cago Yo me voy Me voy No me cago Me voy con él Me voy con él Yo no me cago Me voy con él Otra marca Pestias nuevas Tenemos la tridemia O la tripledemia Tenemos el COVID Con varias variantes nuevas Hay una variante Que se llama La B1.715 39 82 1047 2015 Los espíritus Y la gente Otra variante Primero la B1 La C1 La Sala Tela Tupa La variante Azteca La Mexicana La Chichimeca La India Aguante No problema Tenemos la Variante Mexicana ¿Qué onda, broder? La variante Sabobrén Todas las variantes Hasta la Argentina Che, el pibe Que no dute pollo Yo no voy a comer pollo 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 sí, pero pollo No Señor, que presta Diablo Aleluya Aleluya El que habita El que habita el abrigo Del Altísimo Morará bajo la sombra Del Omipotente El que habita El abrigo Del Altísimo Morará De la sombra Del Omipotente Direto a Dios Esperanza Castillo Mi Dios En quien confiaré Y él Te librará Del lazo Del cazador Y de la peste Destructora Con sus plumas Te cubrirá Y debajo De sus ganas Estarás ¿Qué? Segundo De el palma El Señor El Espíritu Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Tenemos El virus Respiratorio Sincipial Polio Ébola Hepatitis De niño Encefalitis Japonesa Esto es verdadero Lo que estoy platicando Estreptococo A Que es una bacteria Que afecta Las vías respiratorias Hermano Claro Usted parece médico No Investigo Y me informa En cambio Mucha gente ¿Qué hablo? Yo nada más sé De Leonid Messi Del Chapulín De Rosa de Guadalupe De la novela Y del Gordi y la Flaca Si señor Si señor Lo reprenda De verdad Necesitamos Que la iglesia Se ponga las vías Que despierten Que despierten Que despierten Que despierten Porque 2023 Va a ser un año Con marcas Apocalípticas Pero ese Que ya va a terminar Otra marca Y esto es poderoso Detonación nuclear En cualquier momento ¿Sabes cuántas bombas nucleares Hay en el mundo? Rusia tiene 7 mil Estados Unidos Tiene 6 mil China tiene como 600 Papistán India Inglaterra Francia Israel Corea del Norte Miles y miles de bombas ¿Para qué? Somos un planeta pequeño Y dicen los expertos Científicos Y los que manejan Los nucleares Que por la detonación De una pequeña bomba Que caiga sobre Ucrania En ese momento En ese momento Allí en esa área De unos 2 2, 3 kilómetros Mueren todo lo que tiene vida 24 horas después La radiación mata 15, 20 kilómetros alrededor Y todavía mucho más Se levanta en la atmósfera Y si hay viento El viento empuja El viento empuja la radiación Y llega a los países En Europa Y mata mucha más gente En 10, 15 años Con cáncer Esto es una pequeña bomba El mundo está Como una Gran barril Lleno de pólvora Y la mecha está encendida Que está todo listo Y creo que 2023 Podría ser el año De una detonación nuclear Pero hay una marca También tremenda Dos marcas me quedan Una sola Religión mundial El año pasado Antepasado En 2021 Las naciones unidas Se reunieron en Nueva York 193 mil 193 miembros Y dos grupos observadores Que son los palestinos Y el Vaticano Y el secretario general Antonio Guster Dijo Ahora hemos llegado A nuestra nueva visión La agenda común One common agenda Y entre la visión Y la agenda común Establecimos que En el mundo Solo va a quedar Una sola religión Se le va a llamar Denominar Una comunidad De fe global Por eso es que Desde marzo del 2013 El Papa Francisco Ha estado uniendo Todas las religiones Musulmanes Testigos de Jehová Mormones Evangelicos Los ventagostales Carimáticos Todos están bajo la falda De la iglesia De la política Romana Todos Por eso es el único líder En el mundo Reconocido Hasta los chinos Lo reconocen Hasta un poquito El movimiento Ecomérico Ecomérico Plataforma Que son Y cuando vemos Otros cantantes Como Marcos Ruiz Y otros cantos Y Alexander De Colombia Que se están uniendo A este movimiento Ecomérico Todos están unidos Tomemoslo de las manos Todos unidos Movimiento satánico Diabólico El movimiento Ecomérico Y Cash Lunga Casa de Dios En Guatemala Acaban de estar En Roma Con los líderes Mundiales Unidos Con un imán Con un líder musulmán Y con un líder judío Cash Lunga Sentado en la mesa Viajó de Guatemala Hasta Roma Dios está uniendo A todos sus hijos Dijo uno Así dijo No No son sus hijos Estos no son todos Hijos de Dios Cuando leemos El capítulo 1 De San Juan Dice la palabra A los suyos Vieron Y los suyos No les recibieron Más a todos Los que Les recibieran Y creyeran En su nombre A estos Y solo a estos Les dio el poder De ser llamados Los hijos de Dios Hijos de Dios Son aquellos Que han aceptado A Jesucristo Como único Y exclusivo Salvador La vida dice No hay otro nombre Dando los hombres En temporados Ser santos Si no es en el nombre De Jesucristo Hay un solo Dios Y un solo mediador Jesús dijo Yo soy la verdad La vida Soy el camino La verdad Y la vida Y nadie viene Al Padre Si no es por mí Gloria a Dios Marcas apocalípticas Para el 2023 Y termino con esto Que es la marca Más grande Lo creo Es posible No lo estoy Verificando Porque nadie Sabe exactamente Pero con todo Mi corazón Creo Que 2023 Podría ser El año El año De la venida De nuestro Señor Jesucristo Jesucristo Podría ser Aleluya El año Que la trompeta Suena Aleluya Escuchemos El chufar De Dios Y Cristo Venga Con su iglesia ¿Cuánto creen Conmigo En esta mañana Aleluya? Vamos a hacer Un fuerte aplauso Al Señor Aleluya Porque esa trompeta Pronto Suena La noche Dice Mención De tres cosas Hablé Sobre Reflexión Arrepentimiento Y Reconciliación Reflexión Arrepentimiento Y Reconciliación 2023 Va a ser Interesante Pero usted 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 Y yo Como cristianos Caminamos Bajo las promesas De Dios Caminamos En la bendición De Dios Oh Aleluya Jesucristo Dijo en Mateo 28 Y yo estaré Con vosotros Todos los días Y hasta el final Del mundo Cuantos En esta mañana Y lo indica Levantando su mano Quisieran Reconsagrar su vida Reafirmar su compromiso Con Dios En este nuevo año Levante su mano Levante su mano Ahí donde usted se encuentra Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Señor Mire esas manos Que se levantan En esta mañana Entregamos Todo lo que somos Aquí Señor Porque sin ti Nada Podemos hacer Aleluya Aleluya Levante sus manos Y denle la gloria A Dios Espíritu de Dios Está en este lugar La presencia de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se muerde En este lugar Gracias Señor Está aquí para Está aquí para Consolar Está aquí para Liberar Está aquí para El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Está aquí para Consolar Está aquí para Está aquí para Liberar Está aquí para Guiar El Espíritu de Dios Está aquí Levanta tu madre Queda mi vida de tu amor Muévete en mí El Espíritu de Dios Gracias Señor Dele palmas al Señor Esta mañana ¿Cuántos le aman ¿Cuántos le aman? ¿Cuántos le aman? ¿No se aman? ¿Cuántos saben Que Cristo viene pronto? Si lo vuelves conmigo Dale fuerte Un aplauso Al Señor Esta mañana Y este año Me voy para Israel De nuevo El 21 de febrero ¿Te vas conmigo o no? Todos los meses Te invito Mi buena amiga ¿Te vas conmigo En mayo? 9 de mayo Sí Me llamo a Dora Llévate Oye ¿Dónde? Miren que bonito ¿Qué es esto Que tienes aquí En negociado Miren lo que le regalé Al pastor Porque dice que no Le regaló nada Esta es la bendición De Dios Que va en la casa La tenemos en la mano Esa es pura correa Puro correa Muy bonito Es de Autonomio Capítulo 6 Muy precioso Llévatelo Tenemos la bufanda Y también tengo Aceite Cinco aceites Paquete completo Para que empezando el año Bendigas a tu familia Dios te bendiga Pastor Te quiero mucho Pero ese Es el Israel No de fiesta No de fiesta Tienes amigos Tienes amigos Así que por eso No me llamo Somos amigos De la verdad que sí Muchos años Demasiados Es la mayor que yo Vamos a dar una ofrenda Para colaborar Con Misterio Legal Y este voluntario ¿Les parece? Vamos a dar una ofrenda La tarde está con nosotros Todavía Pero Eso es incierto El Señor puede ver En cualquier momento Por eso Lo que Él dice Que este podría ser el año Hay que tenerlo En la perspectiva Que el día de la hora Nadie lo sabe Cuando el Hijo del Hombre Va a aparecer Vamos a dar un gloria A Dios En esta mañana Para la venida Traiga a toda su familia En la tarde Traiga a toda su familia En la tarde A las seis Este día Tiene que ser un día Para el Señor Consagrando Para el Señor Y vamos a cantar un coro ¿Qué les parece Que cantamos un coro? A ver si me apete Con eso Pero dice así Everecer Hasta aquí los ayudó Jehová Con su poder Everecer Hasta aquí los ayudó Jehová Everecer Hasta aquí los ayudó Jehová Que la otra parte No me lo acepto Me lo dije Everecer Hasta aquí los ayudó Jehová Por su poder Everecer Hasta aquí los ayudó Jehová Debe Everecer Hasta aquí los ayudó Jehová A las seis de la tarde Nos vemos en punto Acá en la iglesia Cerrar este día Con la bendición de Jesús Dios me lo bendiga mucho